Entonces, si por algún casual yo tengo un problema y de repente me bajo y usted se queda arriba, el caballo ya no... ¿sabes? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y que ya hemos tenido muchos problemas con eso. Vale, vamos a ir. Yo no se lo ocupe. Vamos a ir al de Rhodes, porque entre todos vamos a tener el dinero seguramente, porque dudo mucho que sea muy caro. Yo no tengo cero. Yo no tengo cero. Ah, bueno, a ver, yo tengo casi 400. Con este hombre ya tenemos casi 500. Son 180, ¿eh? Son 180 cuando fui yo a Blackwater. Pero 180... Ah, bueno, lo que le ven. Vamos a ver. Vamos a Blackwater y yo. Vámonos. Vamos al de Blackwater. Bueno, a ver, en un principio, aunque sea para ver el precio, voy a ir al de Rhodes, porque tengo... Eh, Bea, ¿tú te acuerdas de... el sitio de Rhodes? Sí, 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 sí. Tú sígueme, tú sígueme. Seguirme. ¿Tú te acuerdas del sitio...? ¿Vale? ¿Estáis todos...? Sí, sí, sí. Vale, pues seguirme, pues. ¿Qué nos falta? La de... Ah, bueno, te estaba mandando un audio, Bea. Pues... Estás practicando por la mañana. En el sitio donde los pumas. Lo que sí, tener cuidado, ¿eh? No adelantéis, que como tengamos un incidente con el bretón, yo me conozco de una ramisela que como se entere me mata. Es súper bonito encima, el hijo de puta, ¿eh? Sí, pues se te dice... Oye, espérate, ¿la Marshall? Uy, 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 un segundo. De hecho, es súper bonito ese marito de bretón. Sí, sí, sí. ¿La Marshall no tenía una yegua de bretón? Creo que sí. ¡Marsal! No, no, no. No comiaste a ser una compota en una taza de queso. ¡Marsal! Sí, pero hoy no ha querido salir y agradecido. No, porque creo que Goska lo pulverizó con el fanto. Ah, creo que ya le lo quito de la existencia. ¿Por qué le den por culo? Estábamos en la tomilla minando. Y hacía un pumar y que baja. Sí, 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 sí. Era un pedido tuyo este. Lo que sí, para la cría lo pediré. Bueno, también nos vamos a... Bueno, quiero saber por cuánto sale la broma. Sí, pero tú has visto la resistencia que tiene y no está tomado esto. Marshall, ¿es consciente de que un día de estos le vamos a pedir... alguna de las yeguas, ¿verdad? Eh, sí, yo se las dejaré encantadas. Porque... ¿Tiene dos o una? Dos. Tengo a Duna, tengo a esta... O sea, no, de bretón, de bretón, digo. Manzana también es una yegua. Vale, vale, vale. Sí, 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 por eso preguntaba. Es que imagínese la cría de este, que es negro noche... Con manzana. Con manzana, que es clarita. Oye, cuánto tiempo llevo. Escúchame, ¿cuántas veces hemos caído en combate para encontrarlo? Sí, sí, sí. Yo tenía pensado juntar mi caballo con alguno. Eh, ¿cuál de los...? ¿Cuál? Es como un SAE, pero un peli más grande. Un SAE. Un SAE. Un SIDE negro de los de... Ah, ¿como el... como mi yegua? Como las nuestras, sí. Eh, tengo que ver si las de importación también se pueden tener en crianza. Porque eso sí que no lo tengo nada claro. El mío es macho y podemos probar, si quiere. Cuando... Cuando se tenga el permiso, yo se lo pediré, la verdad, porque... Imagínate juntar a compota con... Con alguno bajo, ¿no? Sí, yo le regalé a Vía en su momento... A... Un SAE. El SAE blanco que tiene, de hecho. El que me odia. Imagínate a compota con ese. Uf, eso es lo que quiero probar. Dios mío, qué maravilla. Vamos, compota. ¿Sabes lo que debería de hacer? Cuando pueda. Cuando manzana tenga una cría, la llamaré también compota. Para poder decir que es la compota de manzana. Hostia. Que, Marshall, si quieres probarlo un día de estos, el mío con el suyo, no hay problema, ¿eh? Mezcla de sires. Yo tengo ganas de mezclar... Que hagan crianza. Mi yegua con el semental de Vía. Porque... Porque... Como salga un SAE vaquita... Como salga un SAE vaquita, me vais a tener con el dinero en la puerta de vuestra... En plan... Sí, sí, sí. ¡Tum, tum, tum, tum! Ay, Dios mío. A mí no me regales un arma. A mí regálame un caballo. Yo soy el doble de Félix. Bueno. De verdad. A ver, hagan sus apuestas. ¿Por cuánto cree que va a caer la broma? Porque... ¿Lo de 180? ¿A qué te referías? Yo en manzana me gasté 1250. Sí, no, pero... Pero es que el compañero dijo, no sé, que hay 180 o algo así. Y no sabía exactamente a qué se refería. Pero ¿qué es lo que tiene en el banco? No sé. Puede ser. Venga, que ya estamos casi. Va la que es la izquierda. Aunque ahora mismo... Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Aunque ahora mismo este caballo le vendrá bien a VIA, yo creo. Eh, sí. De hecho, en un principio es para ella. Sí, porque por el embarazo y tal, los bretones vienen muy bien. Son muy bajos, aguantan bastante, tienen... Porque VIA no tenía ningún breton ahora mismo. No. Sí, yo dije que os dejaba manzana. Es verdad. Es verdad. Y si su jinete está embarazado, va a estar mucho más cauteloso de lo normal. Y no solo eso, no se tienden a asustar de los disparos, ni se asustan de los animales salvajes. Vale, derecha. No se usó durante la guerra. Básicamente. Y hace puf, mucho tiempo, de hecho. De hecho, suele ser... ¿Habéis escuchado a ese niño de ahí? Qué pena. Sí. Qué pena. Tú ahora mismo estás en la entrega de suministros caballiles. Un poco sí, la verdad, porque... Creo que no me he emocionado tanto al ver un caballo en mi vida. Yo tampoco. He pegado un grido cuando he apuntado caballos morir. Es que literalmente ha sido como... ¡Bájese! ¡Bájese! Y yo... La ansiedad. Aquí los niños me están diciendo que hay algo. Sí. Sí, pero poco puede hacer. A mí eso me da igual. Es que poco puede hacer. Si me bajo del caballo y domo otro, se va a carajo este. No, no, no. Ya, ya, ya. A ver. Hágame hueco que la piedra está ahí. Vale. Que el bretón, por lo que sea, tiene miedo a acercarse a su caballo. Claro, salió tímido. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito y es Liam. No, ya está. Vía lo tiene que llamar Liam, al puto caballo. No me lo digas dos veces, es que le tengo que poner el nombre yo. Ponle de nombre Liam. Ya está, ponle chiquito. Liam. Chiquito. Liam. Le ponga chiquito. ¿Cómo le pongo? No, no, chiquito. Liam. Chiquito de acá. Liam. 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 Hagan sus apuestas. ¿Por cuánto sale? Eh, 200 y algo, 300. Creo que sea de 180 a 210. Oye, pues tampoco es tan caro, eh. ¿Cuánto? 200. Miren, se lo dije, se lo dije. Con lo cual la compra serían 250. No, lo he dicho yo. 250 y yo me gasto mil dólares. ¿Qué barato? Escucha. Nada, te va a ahorrar el sufrimiento. 1.150 dólares. 1.150. Pero ¿y el cariño que le tiene? Sí, yo no digo que no le tenga cariño. Pero mi cariño también me tiene cariño. Escúchame. Como los niños te den otro aviso ahí, te voy a llevar a rastra si hace falta. Y a cada uno de los pies y de manos. Bueno, de hecho, cada vez que tengo un aviso ahí, os voy a avisar a vosotros, porque es que no va en broma. Las últimas dos veces que hemos ido, Bia y yo solos, casi somos comida. Porque... Tranquilo, me encargo yo. Si hace falta me pongo en mitad del puma para que me coman. No, porque había un... Tomo una cajeta cerca, no salen. Están cazando. Lo digo por eso, porque es que en la zona del risco, hay una esta de puma. Pero es que en la... En el risco de al lado hay otro. Y en la fía del tren hay otro. Así que, en efecto, señores, puede darse el caso de que... Pues si está cazando, está cazando muy mal, ¿eh? Súbete al caballo y vamos para Blagotes. Un momentito. Porque si está cazando, no está cazando nada bien. Así que vamos... Eh, en Blagotes hay algo. Por lo que han dicho los niños. Vámonos, vámonos. Que esto no es... No, no. Esta cazada no es... Si están cazando, están cazando personas. Hasta luego. Buenas tardes. Pues si. Ay. Escuchame, vas a tener hasta... Hasta suerte, ¿eh? Puto bretón, ¿eh? Eh, pues... Se va a reír. Pero... Su compañero va a tener suerte. ¿Por qué? Porque justamente... Tiene un pedido de bretón. Le odio. Le odio. Muchísimo. Así que... Eh... Quizá en un par de noches... Vuelvo. No, no, no. En un par de noches vuelvo, con duda no. En un par de noches volvemos. Escúchame, era de noche, ¿verdad? Eh, no. Era semi... Semi tarde. Eh, tarde noche. Atardeciendo. No es como tal noche noche. Atardeciendo. Uh-huh. Vale. Pues... Ya te digo. En... En un par de noches. Por ver si... Tal. Volvemos. Uh-huh. Y... Conseguimos otro. Ah, más que nada. Porque es que tengo varios pedidos de bretones. Es que los bretones son muy bretones. Son muy... Suyos. Uh-huh. Ay, Dios mío. Casi me muero, de verdad, al verlo, eh. Casi me muero. Y con razón. Y con razón. A ver, que intuyo que esto es como todo. Habrá algunos que sean fáciles en la naturaleza. Y otros como a lo mejor manzana. O con pota que... Pues obviamente supongo que serán complicados de encontrar en la naturaleza por motivos obvios, ¿no? A ver, sí. Y el otro con él, este que bien se lo está pasando. Pero, joder, qué felicidad, de verdad. Madre mía. Poco más y le saltamos encima, güerti. A usted le ha faltado, literalmente, saltar desde mi caballo a él y... Y vamos. Pues ya está. Total. Pues algo me dice que nos han escuchado y todo, que hemos conseguido bretones. Ya verás, te van a empezar a llover solicitudes de bretones. Y tú, ¡ah, ayuda! Escúchame, escúchame que el dinero me viene bien, eh. Yo no me quejo. Que me lleva, que me lleva. Por aquí era, ¿no? La... La bajada. No. ¿Por dónde era? ¿Dónde estás? Ah, por aquí. Pero, ¿qué bajada estás haciendo? Espérate, me he perdido. Es que por un momento me he desorientado. Nada, nada. Camina Blackwater, tú tranquilo. Eh. Ya me he ubicado yo. Ah, coño, vale. La de los caballos. Sí, sí. Te has despistado tanto que... No, es que... Está... Está mirando... La lista de los caballos que tienes. Sí. Sí, sí. Por aquí hay uno. Sí, aquí es donde sale, de hecho, el turco malo. Sí. Vamos a tener que esperar, yo creo, a... A el amanecer. ¿Cuánto queda para el amanecer? Sí. Pues se ha hecho de noche, hará poco. No pregunte por mí, no estoy, no existo. Por cierto, ¿dónde están estos? Son... Estaban en mitad del pueblo. Ah, no, no, si no es por eso. Si me refiero... No estoy persiguiendo a estos, sino que... Fini... Es que te lo estoy diciendo, que creo que los he visto. Por mitad del pueblo. ¿Que vamos a la por mitad del pueblo ya? Tú te has alargado mucho el viaje. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque ellos han pillado el camino bueno. ¿Lo están siguiendo? ¿Cómo? Que creo que se están persiguiendo. Posiblemente. No sé, me preocupa que la señorita Belinda está tomando mucha distancia de nosotros. No me huele bien. Sinceramente. Ya. No, es que como empecemos de nuevo a meter... Porquerías hacia los serifs y... Y todo sea porque quieren a una mujer, te lo juro, ¿eh? Me voy yo con ellos o sí, 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 sí. Interesante. Si necesitan mi servicio, ya sabes. No sé si me entienden. Te digo, ya como hemos llegado a nosotros más rápido que ellos, ¿eh? No habrán tenido algún problemilla. Que de todos modos, yo tengo que ir sí o sí al establo, ¿recuerda? Sí, 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 sí. Sí, 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 ahora vamos un momentito. Ah, vale, miralos. Soy yo, estoy a sacar con el motor. Uy. Uy. Bueno, pues espero aquí fuera. Sí, un segundo. Eh, ¿todo bien? Uy, eso de que me hayan cambiado el... Eh, de hecho... A lo mejor el respawn de... De los... De los turcomano... Se ha jodido un poco, eh. Quizá. A ver. Tuki. Tuki2. Tuki2.